Bienvenidos a Dibujar The School, yo soy Isaac Scorza que les acompaña nuevamente en una clase de dibujo, una corrección de portafolios y en esta ocasión tenemos el dibujo de Eric Sánchez que nos envía estos dibujos que si bien alguien podría decir que los ve defectuosos, no obstante debemos decir que es una vista bastante difícil de dibujar, es una vista de tres cuartos volteando hacia arriba, quizá una de las vistas más difíciles para dibujar en el rostro y vemos que hay muchas aplicaciones correctas en estos dibujos, no obstante lo que queremos hacer como siempre es mejorar los dibujos y para no dar más preámbulo vamos a comenzar a decir cuáles quizás sean las fallas más importantes y que podemos mejorar y después de marcar estas fallas lo vamos a dibujar de principio a fin para ti que nos acompañas. Bien como puedes ver podemos marcar algunas fallas de inicio, en principio veo yo que el rostro es demasiado grande para este tipo de vistas, en este tipo de vistas el rostro se va o se debe de ver más pequeño, miren lo voy a comentar aquí rapidísimo, quizá no en todo el detalle que lo merecería, prefiero a esto, así y quizá el rostro debiese verse de forma muy general así. Entonces como puedes ver este rostro lo que ocupa se ve menos que en este caso o que en este caso. Otra pequeña falla que podemos observar es que la añadidura, este es un círculo que nos ayuda mucho, es como referencia para este tipo de rostros, podemos notar que aquí la añadidura es un poco grande, me refiero a esto y en este caso es más aún, digamos que este es el círculo y la añadidura es todo esto, entonces y si son observadores podrán notar que en mi caso este es mi círculo y la añadidura es más pequeña, entonces eso también nos va a ayudar. Otra pequeña falla que puedo observar en este rostro es que aquí tenemos el punto del lagrimal y la nariz está un poco lejos de ese punto en este tipo de vistas, siempre la nariz o casi siempre la nariz va a hacer esto, se dirige hacia el lagrimal, este es el tabique nasal y después la línea se va con esta dirección para de ahí comenzar a dibujar la ceja. También quizá aquí las fosas nasales son un poquito pequeñas. También una falla que no está en este rostro, pero en este rostro sí es la boca que en este caso se ve muy derechita y hemos de procurar que la boca se vea más curva hacia arriba, es una cuestión también de mucha importancia. También puedo observar quizá que en este caso los ojos están un poquitito pegados, te dicen de estar un poco más separados y hay otras pequeñas fallas que puedo observar, pero bueno no es tampoco la idea ahora poder encontrar absolutamente todas las fallas, así que voy a difuminar mis dibujos y vamos a corregir esos aspectos. Primordialmente que la cabeza sea un poco más pequeña. Voy a jalar esta imagen aún más para acá. Con esta imagen de referencia que tengamos será suficiente. Bien, entonces ya decíamos que estamos utilizando un círculo como referencia inicial para dibujar este rostro. Recuerda siempre dibujar tus rostros lo más grande que sea posible. Si vas a dibujar un círculo, no hagas un error clásico que siempre les estoy comentando a mis alumnos, es que si esta es su hoja de papel, digamos, no hagan su circulito de este tamaño, que muchos lo suelen hacer. Si no hagan su círculo, incluso si es posible de la mitad del tamaño de su hoja, es algo más ideal. Siempre comento a mis alumnos, es más difícil dibujar en grande que dibujar en pequeñito porque los dibujos pequeñitos pueden guardar o esconder ciertos errores. Bien, entonces como ya les decía, se hace una añadidura bastante pequeña a este rostro y dibujamos como lo hizo aquí Eric, este cuello. Entonces miren, por ahí vamos bien. Y también algo que Eric está haciendo bien es esto. Miren, lo voy a mostrar aquí. Tenemos una referencia inclinada hacia arriba. Vean, esto, 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 esto. Eso es una cosa muy virtuosa en este dibujo. Así deben de ser los rostros en este ángulo particular. Se da el largo de explicar, pero mientras sin explicar debo decir que así es como debe de ser. La referencia no puede ser de otra manera. Entonces miren, lo voy a hacer de pronto, yo sin más explicación. Miren, hago mis referencias apuntando hacia arriba. O digamos, para explicar algo muy, muy rápido, debo decir que el rostro es como este cubo que estoy dibujando aquí. Si te das cuenta, este cubo o este rectángulo tridimensional tiene el mismo ángulo de este rostro y vean, es obligatorio que los elementos del rostro sigan la forma de esta figura. Entonces, bueno, entonces por esa razón estamos colocando estas referencias. Bien, por otra parte, es muy importante, tal como lo hizo aquí Enrique, es que las cejas estén muy cerca de la parte de arriba del círculo, queriendo dar quizá la impresión de que aquí nos cabe un plátano. Entonces miren, ceja 1, ceja 2. Aquí lo hizo bastante bien Eric. Vean cómo tiene las cejas muy cercanas a la parte de arriba del círculo, pero la añadidura muy grande es algo que no ayuda mucho. Bueno, obviamente los ojos están abajo de las cejas. Por lo pronto los dibujo simplemente con esta línea curva, procurando quizá que estos ojos y estas cejas no se pasen del centro vertical del círculo. Este es más o menos el centro vertical de mi círculo. Por otra parte, algo que está bien hecho en el caso de Eric es que la punta de la nariz debe de coincidir con los ojos. Miren, digamos algo así. Puede coincidir con los ojos o incluso tapar un poco alguno de los, bueno, en este caso forzosamente este ojo, si se dan cuenta, lo está empezando a cubrir, como en el caso también de Eric, pero la nariz que hizo un poquito grande, yo la hice un poquito más pequeñita. Y miren, este es el tabique nasal que ya comentaba antes. Esta línea sigue la misma dirección que esta y esta figurita se va a pegar a las cejas. Digamos, para explicar en brevísimo qué es esa figurita. Miren, aquí tenemos unos ojos con cejas y entre nuestros ojos tenemos esta forma como de este trapecio de cabeza de la cual sale la nariz. Digamos, es una explicación muy burda, muy sencilla, pero bueno, esta figurita la estamos viendo ahora por acá. Bueno, entonces por otra parte ya decíamos que la boca se dibuja curva, como está bien hecha también en este dibujo, y bastante pegada a la nariz, como también ya Eric lo hizo. Entonces, miren, boca curva, y aunque le hacemos curva, sigue respetando esta línea, ¿no? Quizá podemos aquí dibujar el labio inferior un poquito más pequeño. Y aquí también algo hizo Eric bien, miren, va la línea hacia adentro, hacia afuera, hacia el pómulo. Digamos, va hacia adentro, porque si hemos visto nuestro rostro de perfil, es más o menos así. Se dan cuenta, va hacia adentro, que es esta misma figurita lo que va hacia adentro. Aquí están las cejas. Después, hacia afuera. Bueno, aquí hacia afuera no es el pómulo, no es la... aquí es la nariz, pero aquí es hacia afuera el pómulo y otra vez hacia adentro el mentón. Entonces, miren, hacia adentro, hacia afuera el pómulo, otra vez hacia adentro, porque la cabeza se va adelgazando, y al final, el mentón. Y debajo de nuestra cabeza tenemos la forma como de, siempre le comento a mis alumnos, como de una especie de herradura, vean, está como letra U de cabeza, que me está indicando la ubicación de la mandíbula de mi dibujo. Ahora bien, así como en este cubo todas las líneas van hacia arriba, pero después las líneas de referencia de esta forma tridimensional van hacia abajo. También de esa misma manera, las líneas de referencia aquí ahora cambian de sentido, digamos, empieza a pasar esto. De tal manera que la oreja me debe de quedar más o menos bastante abajo y tocando la orilla del círculo, pueden ver. Entonces, observen cómo este rostro es bastante más pequeño que este rostro. Los ojos están no tan pegados como en el caso, como en este caso. También las cejas tienen una separación un poquito más grande, pero sobre todo la añadidura al círculo, vean, ya comentaba hace rato, aquí es muy, 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 muy grande y aquí es bastante pequeña, ¿no? Quizá podemos añadir otros detalles. Estos detalles los voy a añadir en color verde. Miren, debemos notar también aquí que los ojos deben de ir apuntando un poquito, como en este caso, así y después así. Puede ser que en la orillita del ojo ya empiecen a apuntar en la otra dirección. Bueno, solamente en el caso de este ojo. Nos falta dibujar el párpado. Y en cuanto a las fosas nasales, esta es más o menos la forma de nuestra nariz. Bueno, por lo menos la forma que hemos dibujado hasta ahora. Yo siempre hago dos curvas aquí, después completo con otras dos curvas y la parte de abajo debe de ser más o menos circular. Entonces, esto lo voy a llevar acá. Lo voy a acercar un poco. Forma curva, abajo, curva, curva, fosas nasales. Completo la forma de la nariz, pero en este caso puedo dibujar la punta quizá de la nariz. Quizá también se alcance a ver el tabique nasal. Bueno, entonces voy a remarcar estas cejas. Miren, van hacia arriba, después hacia abajo en forma puntiaguda. Aquí baja siguiendo la curvatura del rostro. Vean esta curvatura. Entonces, voy a dibujar también un poco la boca con un poquito más de detalle. Casi, casi se dibuja tal como nosotros la hicimos aquí. O sea, es decir, como dos curvitas sin muchísimos más detalles. Si dibujamos los ojos debemos de cuidarlos. Voy a hacer aquí en negro para que se vea más claramente. Si vamos a dibujar los ojos debemos de procurar que estos sean de forma elipsoidal por la posición en la que se encuentra nuestro rostro. Vean. Forma elipsoidal. Y dibujamos las pupilas. Muy bien. Algo así. Y no se van a marcar todas las líneas que tenemos aquí. Miren, voy a bajar un poquito la opacidad de este dibujo. Bien. Y encima de esto vamos a dibujar otros pequeños detalles que ya no se estaban viendo del todo bien. Entonces, decíamos, se puede marcar quizá esta línea. Estas las voy a remarcar también para que se noten un poquito más claros. Bueno, algo así. Puede ser que de la mandíbula solo marquemos esta línea. Y también quizá, bueno, voy a remarcar aquí la oreja que no la voy a explicar ahorita del todo. Solamente el lóbulo de la oreja, una línea que va todo alrededor, una como letra Y adentro y la oreja se mete dentro de sí misma más un piquito aquí. Esto siempre se lo estoy comentando a mis alumnos. Estoy casi seguro que ellos lo ven y dicen, sí, eso yo ya me lo sé. Entonces, más o menos algo así. También quizá sale, entra un poquito y toma la forma redonda del cráneo. Entonces, los ojos, la nariz y la boca ya los explicamos. Solamente aquí los voy a remarcar rápidamente. Quizá lo que sí haré aquí sería añadir pestañas. Apuntan hacia arriba y poco a poco van apuntando de manera, bueno, siguiendo esta línea. Vean. Así. Quizá puedo oscurecer un poquito más los ojos para enfatizar estas pestañas. Aquí dibujé los lagrimales. Puede ser que dibujemos una pequeña línea aquí. Es este huequito que dibujó aquí Eric. Pienso que por aquí puede quedar este rostro. Solamente le voy a dejar la opacidad a los demás elementos que me están estorbando quizá en mi dibujo. Le ayudaría mucho a mi dibujo tener algo de cabello. Lo vamos a dibujar de manera muy rápida. Le disminuyo un poquito de mandíbula. Siento que me pasé. Y bien, después de que hemos conseguido este boceto en su forma general, solamente nos restará, como hemos estado haciendo, limpiar nuestro dibujo y detallarlo aparte. Esto es un proceso mucho más tardado, como siempre les comento. Por ello no lo explicamos, porque el video se haría quizá de una hora. Pero nosotros detallamos con paciencia. Cada uno de... Digamos, limpiamos la línea. Le añadimos algo de color. Dibujamos el cabello buscando un mejor pulso al entintar. Y es así que conseguimos este resultado. Puedes compararlo más o menos con los dibujos que hizo Eric. No porque los dibujos de Eric estén mal, sino para que veas que son muy propensos a mejorarse. Así que desde Dibujarte School le agradecemos como siempre a cada uno de los que nos está observando. De manera especial a Eric que nos prestó este y otros de sus dibujos para corrección. Desde Dibujarte School soy Isaac Escorza. Que el congratulado se despide. Hasta la próxima.